Cuando reclamó nuestro recurso, nuestro petróleo, hoy todos unidos vamos a lograr, porque ustedes no están solos, el pueblo está con ustedes y vamos a lograr nuestro derecho. A nosotros no nos están regalando nada, es nuestro trabajo de años. ¿Cuánta gente ha muerto reclamando su formado, su ERP, su AFP y demás compañeros de salud aquí que fueron atrapados, no tenían un sistema donde no les daban seguro, pensión, les pagaban poco, les pagaban por tres meses. Felicito de antemano y el viernes un solo cuyo. Muchas gracias. Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia. Y te creen muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar, dime si conmigo quieres hacer trabajo. Y ahora les voy a hacer una poesía que titula Achojes aprendí en las rutas de Guajana y Acucho y dice así. Achojes aprendí en las rutas de Guajana y Acucho. A zorreajos me di cuenta que la vida era difícil. A relámpago soñé como mi padre sufría. Como mi padre Juan Gualberto Canchari Torres sufría. Hermano, yo a los seis años, a los dos años, a los tres años, andaba detrás de mi padre. Hermano Guajanino, ¿cómo no recordar esas rutas de Cuyas, Pintaya, Moyajaza, Pachanja, Escalonje, Iguajocha, Guayabamba, Congoma, Río Blanco, Asnaj, Ibias, Paija, Pumajabanja, Matarán. Donde cuando llegabas a Matarán, tu toro no valía nada porque había negociantes barateros. Y como mi padre de cólera de rabia tomaba su cerveza, hermanos. Hermanos, cuenta Taña Jucuzum, jóvenes, porque la vida es difícil y estamos pa' luchar. Muchas gracias, hermanos. Esta poesía la hice pa' todos los ganaderos de Apurima, en especial pa' mi padre. Y bueno, saludos en especial pa' mi papá Juan Gualberto Canchari Torre, pa' el congresista Edgar Alacontejada y pa' todos ustedes, hermanos. Muchas gracias y hasta pronto.